¡Muchas gracias a los amigos! ¡Gracias! ¡A los amigos de Cano! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos a ver la cámara! Para que todos los buenos amigos de su meta en el reloj! Un gran aplauso en su tranquilidad! Levantando los jardines! ¡Vamos! 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 No sonatas porque nosotras creemos que otros poemas perdemos que los representantes han vuelido al loro peinemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hora mas! ¡Los amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hora más! ¡Hora más! ¡Hora más! alharln ¡Gracias!